hola a todos soy king shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en copa nito all star soccer para jugar este juego que es muy raro la verdad porque es un juego de fútbol pero es gracioso ahora van a ver está en steam lo pueden conseguir por ahí vamos a ver contra méxico el partido jodido en la primera ronda no ponemos no pone huevo dije no pone huevo como poner ahí está eso no son los huevos que yo quería poner gol de ellos ya arrancamos bien arrancamos bien arrancamos bien vamos es muy divertido la verdad este juego todavía no me estoy acostumbrando mucho a jugar ves ves esas cosas no estoy jugando bien a la mierda esta abrimos pumbas miren esto pumbas pegan el travesaño quema la leche quema la leche vamos salimos contra bien arquero corner para méxico uff me sacó el arqueo está excelente vamos no bien arquero pumba puso el poder especial el poder especial va al arco al arco al arco al arco al arco al arco no te la puedo creer no te la puedo creer me usó el poder especial me usó el poder especial y me sacó el gol en la línea en la línea me lo sacó y mira como pierdo a boch yo también ahí salimos qué golazo cool cool bien vamos puerto rico vamos que fue con puerto rico porque tengo que desbloquear las otras elecciones las más importantes como méxico canadá está ahora creo que estado belice aruba y un par más las demás ganando esta copa desbloqueas desbloqueas de las distintas elecciones la tumba qué golazo qué golazo que hizo este muchacho una máquina seguimos tocando un premio o lazo que como estoy como estoy a full a ver si me sale tengo el superpoder de teletransportarme así que a ver si me va a salir esto a ver si me sale a ver si me sale cuando me salga el quiroco golazo 4 a 1 le ganamos a méxico vamos 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 quedan 15 minutos del juego ojo che vamos salimos no ahí no la pierdo al medio vamos a patear vamos a patear vamos a patear porque me tengo fe vamos a patear vamos afuera bastante bien corner pero un golazo gol vamos 5 a 1 a méxico terrible resultado vamos eh bien vamos que ganamos el siguiente partido es contra cuba vamos a jugar arrancamos bien eh uff viene el arquero no mal el arquero donde la saco guay cosa ahí está ahí está corner vamos que jugadita que hice eh terrible terrible uff corner de vuelta vamos casi le hizo un gol a méxico gol gol con en contra serio hizo el arquero eh con pelota y todo se metió excelente excelente pum pum gol 2 a 0 a cuba eh excelente resultado por ahora vamos vamos que estamos por clasificar a los octavos gol el arquero fácil descanso vamos eh que estamos muy bien al arco la primera eh al arco la primera el arquero corner a ver si me sale la del gol así es si que me salió bolazo 3 a 0 ganamos como ven si yo pateo el arco la pelota no entra porque no hay arquero o no uff casi se paro justo el ventilador y quedo la pelota bollando la linea vamos que el 3 a 0 me conforma eh totalmente pero igual yo pateo yo pateo un golazo 3 años upa saque de esquina vamos a ver si me sale la típica jugada que yo hago el ah le reboto en el medio gol gol de cuba 3 a 1 a no caerse eh pum terminó el partido 3 a 1 a cuba espero que les haya gustado el video si quieren parte 2 dejen like suscríbanse un saludo chau